Paz no es la ausencia de la aflicción, más bien es la presencia de Dios. Y quiero comenzar con esta frase porque hay veces que nosotros experimentamos una paz a pesar de la aflicción, a pesar de circunstancias difíciles y no nos explicamos por qué. Yo diría que aquellas personas que tienen fe y que creen en Dios, experimentan esa paz a través de su espíritu. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles o tú ves una persona pasar por un momento de aflicción y tú le ves paz, le ves tranquilidad, piensa que su relación con Dios debe ser bastante fuerte porque Dios tiene cuidado en los momentos de la aflicción. Simplemente quiero recordar a las personas que han perdido a seres muy queridos, que la paz sea con ellos, que este momento que puedan estar viviendo lo tomen como un motivo para aprovechar cada minuto de vida que Dios le ha placido darnos aquí. Porque realmente estar vivos, no estar enfermos, cuando tanta gente ha muerto y tanta gente está padeciendo este contagio del COVID-19, es un verdadero milagro y así nos debemos sentir. Entonces vamos a comenzar de una manera positiva, alegre y a dar gracias a Dios por la vida.